Señor, tuya es mi vida, también mi corazón No hay vida como en Cristo, en el hay eterno La vida que es en Cristo, se vive mejor Viviré Jesús, ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Yo quiero ser ejemplo del mundo pecador Y quiero que conozca a Cristo el Salvador La vida que es en Cristo, se vive mejor Viviré Jesús, ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Dando su vida en la cruz Dando su vida en la cruz Dando su vida en la cruz